Saludos para Clean Craft, que dice Hola tío Lovesno, un saludito ¡Auuu! Saludos para ti colega Saludos para Rumar, saludo a mi Lord Lobo Muéstrame cuáles son los points para hacerte pep Porfa mi colega Yo juego en King nomás, aún me falta más Odio, saludos para ti Rumar Saludos para mi colega Kato Kats Mándame saludos porfa, mi gran amigo Kato Hola colega, te saludo a Lovesno Te invito a que te unas a mis redes sociales Como TikTok, Facebook, Discord y Steam Para jugar juntos No olvides suscribirte a mi canal Darle click a la campanita y darle me gusta Ahora sí, a ver el video ¡Auuu! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ve a puñas a puñas a puñas! ¡Suscríbete al canal! 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 esta marido roca, roquita, roca, roquita hola, es mi narda es mi narda es mi narda no, es mi narda candida la 9 se agita la 9 es que pult se agitea venda sonidos 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 No, han quemado la bombitona. Han quemado la lata. ¿No quemaron? Sí. No, no, que digan... ¿Te conserva? Sí. ¡Te lo jale, lo jale! ¡Cuidita puta que ha tenido! ¿Es por acabar ahí? ¡Ah, porr! ¡Se vieron con la lata ahí, vos! ¡Quemaron con la lata! ¡Se vieron con la lata! ¡Se vieron con la lata! ¡Se equivocaron! ¡Ya sé que no tengo que perder! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Atrota! 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 ¡Ahí está! ¡Atrota! 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 ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Aca te dejo un video de cómo hacerle versus contra un hacker! ¡Nos vemos!